¡Hey movilito! Aquí está comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Modern Warfare, con más Warzone, segundo vídeo de hoy, luego tendréis otro especial, quizás un poquito más cortito, pero creo que bastante interesante. Y en este vídeo, para descansar un poco de la Galil y de la Vector, que no os preocupéis que os traeré la mejor clase, os traeré algunos combos con ellas, también tengo vídeos probando las municiones especiales de Ráfagas y la de Tira a Tiro de la Galil, no os preocupéis, pero hoy quería traer una clase de la Vizom, que me la habéis pedido bastante, ya sabéis que yo personalmente considero que la Vizom y la Strikers son de los peores subfusiles, no quiero decir que sean 100% malos, bueno, la Strikers sí que me han pedido bastante. Me parece un poquito malo, la Vizom no está del todo mal, pero yo creo que la Vizom solo os va a valer de muy cerca, lo explico un poco durante la creación de la clase, así que aquí hacemos lo de siempre. Hacemos la introducción, os dejo con la clase explicando un poquito qué es lo que llevo y os dejo con una partida que además fue con bastante skills y que me gustó un montón y que maté lo suyo con la Vizom, aparte de la PKM, que como os digo, es que es increíble este arma, o sea, os vale para casi todo. Y como de cerca no tiene muy buena movilidad, la Vizom va increíble con ella, así que está muy muy bien. Entonces, ¿la Vizom es mala? No, pero sí que es verdad que considero que frente a otros subfusiles se queda un poquillo corto. Lo bueno es que tiene un pedazo de cargador y aunque se puede ampliar, yo no lo recomiendo porque no hace falta, son 64 balazas ya. Así que nada, vamos con la clase. Y por aquí tenemos la clase, en primer lugar lo importante de la Vizom, luego también hablamos de la PKM, pero bueno, y es un arma que traje hace relativamente poco, pero no os preocupéis porque también la voy a enseñar. Aquí tenemos la Vizom que, bueno, yo personalmente la he estado probando bastante y lo único que os va a valer es de cerca, porque de lejos pierde bastante daño y además es un arma que tenéis que golpear en el pecho prácticamente sí o sí o en la cabeza. Si veis en la cabeza me ha dado muy rápido o sí, pero claro, no es fácil apuntar con la Vizom en la cabeza, ya que es un arma que como no tiene posibilidad de ponerle empuñadura delantera, se va un poquito más, ¿no? Es un arma que es difícil de controlar, o sea que al final de cerca es bastante buena si golpeáis en el pecho, pero eso, como os digo, tenéis que tener un poquito de cuidado. Entonces, monolítico, que siempre lo suelo llevar, el cañón de acero, que es básicamente el que te da más beneficios, como control de retroceso y tal, porque los demás no están mal, pero para multijugador es tan guay, pero para aquí es mejor este. Luego el ser táctico para apuntar más rápido. Yo la mirilla de la Vizom, sinceramente, no me gusta. Si no queréis ponerle mirilla, recomiendo que incluso le pongáis, por ejemplo, una culata diferente a la original, pero bueno, yo le pongo mirilla, ¿vale? Y luego la empuñadura de engomado, que esto lo que hace es mejorar un poco el control de retroceso, o sea, como no hay empuñadura delantera, esto te ayuda un poco más. No es tan exagerado el beneficio, pero algo hace, así que se lo he puesto. Y luego, aparte de eso, yo personalmente os sugiero que, si no le queréis poner mirilla, como culata, la más interesante es esta, la de Corvus, que además, o sea, mejora bastante el tema de apuntado y tal, y yo la recomiendo mucho. Además, yo tengo una por aquí que está chula, que, pues como os digo, le quitaría la mirilla. Entonces, esta clase, por ejemplo, sería, pues si os gusta la mirilla de la Bizon, una culatita, guay. Y si no queréis ponerle la de engomado, la de punteado para ser un poco más rápido, que creo que es esta, también os va a ir bastante bien. Y, por último, la PKM, que como sabéis, es un arma que me encanta, sobre todo para jugar cuartetos, ya que tiene un montón de balas y tiene muchísimo daño y tiene mejor time to kill que la Grau, incluso mucha precisión. Ya sabéis que, para mí, imprescindible la empuñadura rápida, el asesor especial que hace que apuntes más rápido y todo, o sea, es increíble esta empuñadura, ponérsela obligatorio. Luego, últimamente he estado probando a poner el estincelador ligero, porque a la PKM el alcance no le importa mucho y así es un poco más rápida. Así que, si no queréis poner el monolítico, ¿vale?, que está por aquí, podéis poner el ligero, que os quita alcance, pero es que a la PKM le da un poco igual el alcance. Luego, el cañón más largo, básicamente porque da mucho control de retroceso y al final fastidia más o menos lo mismo que este, entonces lo bueno es que encima te llevas mejor control de retroceso, así que le pongo ese. Y luego, pues, el acertático y mirilla por 3, que como siempre digo, la mirilla de la PKM no es muy allá, si no queréis ponerla por 3, que esta, en este caso, la quiero utilizar para lejos, distancias medias, me va bien, porque decía que tengo la Bizon. Si no, le pondría yo una mirilla de reflex monóculo, ¿vale?, esta de aquí. Así que nada, gente, eso es todo, os dejo con la partida, espero que os mole. No, no le he dado. ¿El helicóptero? ¿Qué está en el tejado? ¿Me podéis dar para las de sniper? Yo te doy todas las compilas que no uso. Te puedo dar 8, las que tengo. Te pego yo con la PKM. Lo reviento, ¿eh?, el helicóptero, ya te paso. Ya estás, ha tirado. Ha tirado. Está ahí. Tiene los dos flex, voy. Sin chaleco, ha batido ese. ¿Otro más ahí, en el muro? Ha batido este, muro 1. Ah, está batido también. Lo ha matado. Viene más gente, creo, eh. Cuidado. Toma, Gawin. Toma todas las balas de sniper, que yo no uso. Podemos comprar un Huawei, si queréis. Falta uno, eh. No sé si es el del helicóptero que se ha tirado. Están en gasolinera. Como nos pille uno con una ligera o algo, vamos a flipar, ¿sabes? Con una galá. Es que era rica, ligera. Hasta con un C4. No, yo veo a cuatro parguelas en un quaz y no tiro C4, directamente el disparo. We are coming to you, master. Mira, ahí viene uno, hay uno enfrente. No me bajo ya. Uno ha batido. El otro está detrás de la roquita. El otro está un tiro. Ha batido también. Madre mía, tío. Es que le veo en la P.K. Eje de la, ¿sabes? La espalda mía. Disparan desde dónde, no sé. He abatido, he abatido. ¿Otra ahí? ¿Ha batido? Reino Torres. Ha sido muy bueno, tío. Voy a bajar en bomberos, pero voy a ir por la derecha. Voy a bajar por aquí, eh. Voy por derecha. Yo tengo stun y dobles en Tex, así que... Están arriba vuestras, están arriba vuestras. Oh, bueno, arriba vuestras. Va, stun. Stuneamos. Va a doble piña. Voy a ir por derecha con Shockey, eh, Wynn. Vale. Ha batido uno. Bueno. Se auto-relieve, no, lo mato. Por atrás uno. Bomberos arriba. ¿En la torre? No, aquí arriba, no. Bueno. Otro dentro de bomberos. Sin chaleco, ha reventado Shockey. Lo mato. Arriba de torre hay otro. ¿No? Se ha reivido. Sí. El de atrás se ha reivido el de la torre, eh. Sí, pero te va a subir. O sea, te va a mirar, eh. Sí, sí, sí. Está mirando. Le he pegado, le he pegado un poco. Son dos, son dos. ¿Uno se mata? ¿Qué le ha pasado? Que se ha tirado y lo he reventado bien en el aire. Igual simplemente se mataba, eh. Mirando de la espalda. Está en el edificio de atrás. Arriba. ¿Dónde? ¿Qué edificio? Ah, vale. Ya sé qué edificio dices. El de la derecha, ¿no? Sí, os lo marco ahora. Marcamelo, please. Ahí está. ¿Qué hace? De bajir. ¿Te ha tirado? ¿Qué hace? Ahí, enfrente, enfrente. ¿Lo veis abajo? ¿Amenes a tres? Ah, muerto. Buena. Buenísima. ¿Qué hacía? Este mirando. ¿Te estaba mirando con...? ¿Qué llevaba? Un sniper. No sé. No sé qué estaba haciendo. Creo que estaba mirando a Chache. Por eso no me salía el flash a mí. Buena. Me gusta. La vizón para rushear no es mala. Luego ya así de lejos se ve que le cuesta un poquito matar. Pero está bien para rushear. Mejor que la striker. O sea, todo lo que sea que no sea la striker está bien. Flex tiene ahí gentecilla. Vamos a ayudarle. Sí, tengo una mano. Estaba muteado porque estaba escuchando. ¿Desde verde, gente? ¿Desde verde nos va a disparar? Me bajo. Ya está aquí a la izquierda, ¿no? Abatido. Abatido, abatido. Vamos a ver. Le da una bala, ¿sabes? En la cabeza. Yo, 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 yo he disparado. 60 y al 55. Para atrás. Se han revivido. Me ha disparado el tío. Tío, abatido arriba. Estoy subiendo. Ha abatido uno aquí abajo. Ha abatido otro aquí. Meto stun. Mierda. Ha rebotado con el tío. Tengo uno aquí, ¿eh? En mi cubo. En mi cubo tengo un tío. Lo veo, sale. Escudo, sin escudo abatido. Abate otro a mí. Sal, sal, Soki, sal. ¿Está muerto? Tengo otro aquí. De reíbe. Muertos. Bueno, bueno. Voy a la izquierda. Del radar, los del radar. Voy, 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 voy. Están en casa, ¿no? Ahí salen. Vale. Uno ha crackeado y el otro está tocado. Me ha pegado otro desde la casa. Ah, no le he dado. ¿Entonces el burger? Sí, tengo dobles entex, pero me he stuneado yo solo y no podía tirarse. En la zona estamos medio lejetes, ¿eh? ¿Burger? ¿Crackeado? ¿Crackeado? Uy, lo revientas, lo revientas. Lo he batido, lo he batido. Arriba. Recargo la ligera y yo. ¿Tú dos? Bueno. Buenísimo. Queda una tarta de burger, ¿eh? Eh, acaban de revivir en esta tienda. Eh, yo voy a comprar cosas. Acá han de revivir ahí. Muerto, muerto, muerto. ¿Puedes pillar el Bumpy? No. Vale, está reviviendo ahí. Ahí se ha ido justo, tío. Ahí revive. ¿Otro más? Lo que habría que hacer es entrar a la zona... Son tres mínimo. Son tres mínimo estos. Es un minuto. Sí, sí, sí. O sea, si hay que pegarnos de entrada a la zona, cuidado que se nos lía. ¿Lo veo? ¿Lo marco? Tengo aquí arriba. Está matado. Muy buen. Sale uno, sale uno. Tocado, win. Sin escudo. De frente son dos mínimo. Uno sale. Uno sale. Rematado. Se va el otro. Joder, putos carteles. Muerto. Hay mucho dinero aquí, voy a pillarlo. Eh, hay que comprar. Joder. Uy. ¿Una la de la tienda? Aquí falcon 3. Uf, lo de derecha, tío. Hay que pillar bunti, eh, güey. El UAV inicia el... Vamos, vamos. Ah, se me va el otro, tío. Yo no. ¡Oh! Ha salido una ahí. Está, está spawnada ahí, eh. Sí. Pero es por... Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque se me va. Está por ahí. Es porque ha disparado, creo. Hay veces que se buguea y disparan y una vez disparan salen. Es una cosa muy extraña. Ha abatido ese. Sube detrás. Entienda, 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 ha revivido. Muerto, pero no sé si era este. Ve a ver si tiene... A ver qué revivido. ¿Dónde está? Aquí han revivido también, en esa tienda, eh. En esa de ahí han revivido. Allí. Sí, sí, allí había mucha gente, tío. Mucha, mucha gente. Vamos para allá, entonces, ¿no? Este no lo veo que caiga por aquí. Podemos encerrar aquí en hill, si queréis. Sí, nos metemos y miramos derecha. Nos metemos y miramos derecha. Derecha, sí, tienen que ir para adelante. Acaban de caer los de derecha, los que han revivido. Pillar BV, güey, tenéis de todo, tío. Pillar triple, si queréis. Yo he gastado Vsat ya, antes. Sí, sí. Pillar otro triple. Me he pillado en triple UAV, güey. Tiene que tenerlo para una mascarita, al menos. Sí, más claro tengo que... Buah, esta posi creo que me voy a hinchar, eh, si lo hago bien. Tengo uno ahí. ¿Tienes aquí otro UAV? Ha batido uno. ¿Te cuero el aéreo o qué? Bueno, me he pillado otro. Tiene triple UAV. Sí, sí, sí. El aéreo era mío y ha volado. Mierda. De acuerdo. Otro más. Tienen más cara todos, eh, la mayoría de ellos. Vale, me han dado dos kills, pero me falta alguno más de morir. Vamos a salir de la zona. Este está muriendo. Coño, vaya RPG. Tío, ¿qué me estás contando? Se ha muerto ese, ese se ha muerto. Y este le he matado yo antes, pero se ha revivido. No tengo balas de ligeras y tengo que darle con esto. No puedo ir a corta distancia, chicos. No puedo ir a... Muerto. No puedo matar con la MP. ¿Balas de...? ¿De qué llevas tú, muchaché? ¿Qué llevas de balas? Eh... Te os puedo dar, eh. ¿De SMG llevas? Sí, tomar, tomar. Vale. Tengo por ahí. Tengo dos dobles Entex, eh. ¿Tú no? Otro más, muerto. Dentro de esta, ¿no? A la derecha, lo tenéis. Y aquí entra y uno. Oye, Wim, tío. Qué sido eso, tío. Tío, tío. Te ayudo a echarte la mano, tío. Ya lo sabes que yo voy a apoyarte. Vale. Nos falta uno. Nos falta uno. ¿Ejecución? Te ayudo a apoyarte, tío. Güey, tío. Ejecución. Stunearle. Yo no tengo stuns, eh. No, no tengo rabas de interés. Se me ha olvidado, claro. Ya sé yo que no me he cambiado. Es que he muerto. Lo he perdido porque me he muerto antes. ¿También stunes estos de atrás? Pues voy a mirar, tío. Ya que estamos... A ver si lo localizo. Voy a ir a la entrega, eh. Así de paso puedo hacer de cebo, por si me ha sorprendido algo. Yo tengo dobles endex, pero eso no mola. Hacer un Pikachu ahí, en plan, atraparlo, ¿sabes? No, ahí aquí. Corre... Ahí también voy a apoyar hasta hacer con eso. ¿Dónde coño está, tío? Vale, tengo una stun ya. Yo también tengo stun. Puede estar por el borde, eh. Puede estar por el borde del mapa, tío. Sí, hay un búnker por aquí y se puede meter justo en el borde. Está muy lejos, está muy lejos lo del búnker. Lo del búnker estaba aquí, a la derecha. Sí, ahí para el barrio, es cierto. Pero igualmente se puede meter, eh, por la esquina. En la casa, lo mejor. No habéis venido a esta casa, ¿verdad? Espera, voy, voy, voy. Está ahí abajo, ¿no? Sí. Sí, sí. Le pongo un par de balitas, para asustarle. Eh, me ha flasheado el cabrón. Me ha flasheado a mí también. Sin escudo, sin escudo, sin escudo, sin escudo. ¡No se flashea! Llegáis, 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 llegáis. Creo que sí me ha flasheado, pero justo no me ha salido el stun porque yo estaba flasheado. No lo ha hecho mal el cabrón, eh. A ver, está haciendo el tonto, pero... Guay, guay, guay. Hasta nice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.